Yo jugué con el amor Pero me mata el silencio Me gusta ser como soy Pero yo no me arrepiento de nada, de nada Reí, también lloré Perdí y gané Pero todo a mi manera Sufrí, también amé Subí y bajé No me arrepiento de nada Yo mentí sin compasión Rompiendo el corazón De quien tanto me quería Pero el amor es así Él me mintió, le mentí Al fin y al cabo es la vida Me gusta la soledad Pero me mata el silencio Me gusta ser como soy Pero yo no me arrepiento de nada, de nada Reí, también lloré Perdí y gané Pero todo a mi manera Sufrí, también amé Subí y bajé No me arrepiento de nada 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 ¡Ah!